¡Es una garantía! ¡Es una garantía! ¡Es una garantía! Queridos vecinos de La Victoria, esta tarde estamos con ustedes caminando las calles de la mar. Por horas de la mañana hemos estado en la parada conversando con los comerciantes conversando con los ambulantes, los que son más llamados informales porque durante muchos años han venido a maltratar a nuestros hermanos que han venido desde las provincias a buscar un trabajo, a buscar una vivienda digna que no la han podido conseguir en las provincias. Gamarra, la parada, fundamentalmente es un espacio de los provincianos, un espacio donde la gente ha podido en el autoempleo encontrar el sustento para llevar el pan a la mesa de su hogar. Es por eso que nosotros en la Alcaldía de Lima proponemos trabajar de la mano con los comerciantes porque los comerciantes son el motor que mueven la economía en Lima. Es por ello que hemos propuesto a través de la Caja Municipal tener un crédito especial para ellos conversar con el gobierno central y que cumpla el ofrecimiento de que a través del Banco de la Nación también se les den créditos a bajos intereses. No puede ser posible que los comerciantes sigan pidiéndole prestado dinero a esos susurreros que le cobran el 20-30% a costa de su trabajo y de sus lomos. Creemos que es necesario ordenar Lima, sí, pero ordenar Lima sin violencia, sin robarle sus productos a los comerciantes. Es fundamental, queridos compatriotas, queridos vecinos de la victoria, que trabajemos de la mano. Tenemos un plan de seguridad ciudadana que según los propios expertos es uno de los más viables que se puede aplicar en Lima. Para eso necesitamos trabajar de la mano unidos, no solamente la Policía Nacional y el Serenazo, también las juntas vecinales y todos y cada uno de ustedes. Creo que es importante que entendamos que solamente poniendo y poniendo cada vez más sereno, más policía, no se soluciona la raíz del problema. La raíz del problema es que necesitamos generar pueblos de desarrollo en Lima. Necesitamos formalizar, necesitamos generar más empleo. Los alcaldes se han olvidado que una de las funciones de la Municipalidad de Lima es generar empleo digno para los limerios. En ese sentido, vamos a trabajar de la mano con los empresarios. Aquí me acompañan algunos empresarios de Gamarra que han empezado con su plástico azul en el piso. Empezaron siendo ambulantes y el día de hoy son prósperos empresarios. Todos y cada uno de ustedes han sufrido mucho para lograr lo que tienen. A ustedes nadie les ha regalado nada. Pero si trabajamos juntos y de la mano, lograremos el desarrollo. No solo para los pequeños y microempresarios, sino para todo el conglomerado de Gamarra. Es mi compromiso. A diferencia de otros candidatos, yo no tengo ni un juicio. No tengo una denuncia policial, no tengo una denuncia fiscal. Soy el único candidato a Lima Metropolitana que tiene las manos limpias. Hay muy, pueden entrar y reucinarle y no van a encontrar ni un solo riso de corrupción. A diferencia de los demás candidatos, que tienen un montón de deudas y de manchas por ahí, yo no tengo a ninguna y no me caso con nadie. Somos una campaña humilde. Una campaña humilde, pero honesta. Porque el que paga para llegar, llega para robar. Y es por eso que nosotros, nosotros estamos haciendo una campaña franciscana. Es verdad, de repente no te regalo casada, caspolo. Te regalo humilde lapicito. Porque el lápiz, con este lápiz, vamos a escribir la nueva historia de Lima. El lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es cultura, cultura popular.